Ahora con las críticas que le están lloviendo a las autoridades en República Dominicana tras darse a conocer un video en el que sale un preso bebiendo vino y bailando de lo más campante en su celda. Y no es el único reo que goza de semejantes privilegios, parece haber tremendo relajo. Vamos con Rosa Encarnación. Con cara de felicidad se acomoda encima de una cama mientras se deja llevar por el ritmo de la bachata que escucha todo volumen. A pico de botella toma vino, baila, canta y hasta se ven sentimientos con las letras de la canción. Luciendo tenis Jordan, una cadena y un gran reloj en su muñeca, el recluso parece disfrutar de su estadía en una cárcel de Santiago Rodríguez al norte de la capital dominicana. En la celda también aparece un televisor, bocinas, un abanico y una cama tapizada en piel. La Procuraduría General dijo que el caso está bajo investigación. Alegan que las imágenes supuestamente fueron grabadas en una visita conyugal. Y a la abogada, que si eso es lo que ella quiere. El año pasado al menos dos alcaides de cárceles fueron suspendidos por videos similares que se hicieron virales, donde se mostraba a un interno posando con un arma de fuego dentro del penal. Y otro que convirtió su celda en una especie de discoteca. Además, trascendió el caso del director de la cárcel pública de Higüey, suspendido de sus funciones tras filtrarse estas fotos en las que aparece junto a una reclusa que tenía un vaso de cerveza en las manos. Estaban compartiendo en una playa en momentos en que se supone debía trasladarla a otro recinto carcelario. Según las autoridades penitenciarias, en los allanamientos sorpresa que han realizado en las distintas cárceles del país han ocupado desde celulares hasta routers de internet, verifón, drogas, armas de fuego y blancas. Desde República Dominicana, Rosa Encarnación, Telemundo. El príncipe Harry y la duquesa Meghan dijeron que oficialmente, de manera formal, se retiran como miembros principales de la realeza británica. Ellos hicieron...